Porque el cambio en España o será de la mano del Partido Socialista o no será, porque somos la izquierda necesaria aquí en Euskadi y también en España, la izquierda útil en este país para los ciudadanos. A la ciudadanía española no le es útil cuatro años más del Partido Popular. A los alaveses y a los alaveses no les es útil una victoria del Partido Popular, porque cuatro años más de políticas fracasadas serían un desastre, pero además de no serle útil, no le es eficaz. Si no pueden ni gestionar un alquiler en unas oficinas municipales, ¿cómo les vamos a entregar el Gobierno de España nuevamente? No puede ser. Y ahí están además Maroto y Alonso, codo con codo con Rajoy. Esa es la recompensa que el Partido Popular da a los nefastos dirigentes que tiene y que esta ciudad ha dado. No. Maroto y Alonso está claro que no son útiles a Álava y no son útiles para España. Y ya sabemos que esa fórmula no funciona. No funcionó en Vitoria, no funciona en Álava y no funcionará en España.